Estoy totalmente en contra de cualquier guarimba que se quiera hacer en el municipio de Zamora. Estoy en contra de la violencia y estoy a favor de la paz. Y ese ha sido mi llamado. Y, concejal, no tengo doble cara, porque así como soy yo aquí en este Consejo Municipal como ustedes, que estoy presto a trabajar, y lo he dicho y lo mantengo y lo vuelvo hoy a reafirmar, igual soy en la calle. Por ahí escuché que yo soy ángel de día y diablo de noche. No señor, pueden hacer un seguimiento de mi conducta, pueden revisar mis teléfonos si les da la gana, a ver si allí hay un mensaje diciéndole a la gente, vamos a trancar. Por allí un grupo quería trancar la avenida Lisandro Hernández, yo me opuse. Y les dije, no, esa no es la manera de protestar. Tenemos el artículo 68 de la Constitución que establece que podemos hacerlo.